Bueno, recuerden, en el caso de la oxidación de ácidos grasos en organismos eucariotes, los ácidos grasos activados tendrán que ingresar a el sitio donde son degradados, ¿verdad?, que es la matriz mitocondrial. Y entonces, aquí en este esquema, pues observamos la activación de un ácido graso, ¿sí? Entonces, el ácido graso es activado por la acilcoenzima acindetasa que está en la membrana externa de mitocondria y el sitio activo de la misma está orientado hacia el citosol de la célula, ¿sí? Ahí es donde ocurre la formación de acilcoenzima, ¿sí? Para ello, se requiere de ATP, que es la fuente de energía que se va a utilizar para que se lleve a cabo esta activación. Si ustedes observan, en este esquema, y como lo comentamos en la clase anterior, se utiliza una molécula de ATP, ¿verdad? Primero se forma el acil AMP y el pirofosfato que se liberó en esa formación del acil AMP. El acil AMP, posteriormente es hidrolizado con una pirofosfatasa para que acil AMP, después el AMP se ha desplazado por la coenzima A para formar acilcoenzima A. Ustedes observan, aquí se gastó, se hidrolizó un enlace de alta energía cuando se formó el acil AMP, ¿sí? Así el AMP y después cuando hubo la transferencia de ese acilo a la coenzima A, ¿sí? También se hidroliza otro enlace de alta energía que está en el pirofosfato. Entonces, aquí, aunque se utiliza solamente una molécula de ATP, en realidad se hidrolizan dos enlaces de alta energía, de tal manera que al final, pues vamos a tener el AMP más dos fosfatos inorgánicos, ¿sí? Y para propósitos de balance de energía, cuando nosotros queremos estimar cuánta energía se desprende de la oxidación de un determinado ácido graso, al final, a esa cantidad de ATP que nosotros calculamos que se originó al oxidar un ácido graso, le tendremos que restar dos ATP, ¿sí? Porque, como les digo, aunque nada más se utilice una molécula de ATP, de ese ATP se hidrolizan dos enlaces de alta energía y sería el equivalente a que se hidrolizaran dos de ATP para dar dos de ADP más dos de fosfato inorgánico. ¿Sí? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno, ¿qué va a pasar con ese acircoenzima que se generó en el citosol de la célula? Este puede atravesar la membrana externa de mitocondria, no necesita de un sistema de transporte, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ya después de que ingresó este acircoenzima, pues tiene que superar esta otra barrera que es la membrana interna de mitocondria, que es una membrana altamente selectiva como la membrana citoplasmática. Entonces, ahí ese acircoenzima A no podrá ingresar a menos que sea un acircoenzima A de menos de 10 unidades de carbono, ¿sí? Los ácidos grasos de hasta 10 unidades de carbono unidos a la coenzima A no requieren de un sistema de transporte para incorporarse a la matriz mitocondrial. Pero, si el número de unidades de carbono es mayor de 10, entonces, sí se requiere de un sistema de transporte que le permita ingresar a la matriz mitocondrial. ¿Sí queda claro? Bueno. Sí. ¿Cómo ocurre ese ingreso? Bueno, vamos a observar que acircoenzima A, que está en el espacio intermembranal, tiene que desplazarse la parte de la coenzima A por carnitina. Esto en el espacio intermembranal. ¿Quién lleva a cabo este desplazamiento? Una enzima que está en la membrana externa de mitocondria, pero su sitio activo está orientado hacia el espacio intermembranal. De tal manera que aquí se produce la formación de acircoenzima A. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué va a pasar con acircoenzima A, que se formó en este desplazamiento de la coenzima A por carnitina? Esta acircoenzima A va a ingresar a la matriz mitocondrial con la ayuda de una translocasa, que se llama translocasa de carnitina a acircarnitina. ¿Sí? Porque va a meter acircarnitina y va a sacar carnitina. ¿Sí? Esta es un sistema de antiporte acircarnitina-carnitina. ¿Sí? La carnitina que se encuentra en la matriz mitocondrial va a salir con este transportador a medida que ingresa a la matriz mitocondrial acircarnitina. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Ahora, esta acircarnitina en la matriz mitocondrial, esa no puede ser o de hecho no resulta ser un sustrato para las enzimas que participan en el esquema de oxidación de ácidos grasos, que se conoce como beta-oxidación. Esa ruta no puede proceder porque no reconoce a esta variante de un ácido graso que está unido a la carnitina. Entonces, en la matriz mitocondrial tiene que ocurrir el desplazamiento de la carnitina por coenzima A. Entonces, esta acircarnitina va a desplazarse de esta, la carnitina, por la coenzima A. Esto lo va a hacer una enzima parecida a la carnitina aciltransferasa 1, que está en la membrana externa de mitocondria, pero esta enzima va a estar ahora en la membrana interna de mitocondria y el sitio activo de esta enzima va a estar orientado hacia la matriz mitocondrial. Esta enzima se llama carnitina aciltransferasa 2 romano. Y lo que va a hacer esta actividad enzimática es el desplazamiento que yo les había dicho de la carnitina por coenzima A para dar a circo encima A, dejar libre la carnitina que va a salir por la transclocasa de carnitina acilcarnitina. ¿Vale? Y entonces ya tendremos aquí disponible acilco encima A para que sea degradada a través del esquema de beta oxidación. ¿Dudas? ¿Preguntas jóvenes? Profesor, ¿cómo dijo que se llamaba la enzima? ¿Cuál? Les mencioné tres enzimas. La última, la que está en acil carnitina. Carnitina acil transferasa 2 romano. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste este esquema que se llama esquema de beta oxidación para la degradación de ácidos grasos. Este consiste en dos reacciones de oxidación, una hidratación y un rompimiento teolítico. Son cuatro reacciones que van a acortar el ácido graso activado en dos unidades de carbono que se van a desprender como acetilcoenzima A. El esquema básicamente es un proceso inverso a el que ocurre en la biosíntesis de ácidos grasos. Solamente que no se le conoce como reversa de la beta oxidación a la biosíntesis grasos porque las enzimas que participan en el esquema de condensación en vez del acortamiento o recortamiento, las reducciones y en la deshidratación no son reacciones que ocurren con las mismas enzimas con las cuales procede el esquema de beta oxidación. Es decir, el esquema de beta oxidación no es un esquema reversible, ¿vale? Entonces, aquí de manera resumida vemos en qué consisten esas cuatro reacciones que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Primero, es una oxidación de acilcoenzima A para dar un enoil, es decir, un doble enlace que se encuentra entre los carbonos 2 y 3 del ácido graso correspondiente, un enlace de tipo trans. Ustedes recuerdan que los ácidos grasos, este, per se, que forman parte de los lípidos, especialmente de los lípidos de las membranas biológicas, ¿sí? Esos ácidos grasos son del tipo cis, ¿sí? Y ahorita vamos a comentar algo más adelante acerca de esta característica, ¿vale? Pero cuando ocurren las reacciones de degradación de ácidos grasos, especialmente esta primera, la oxidación inicial, con una enzima que depende de FAD, ¿sí? Entonces, esta, esta doble ligadura que queda entre los carbonos 2 y 3 del ácido graso que está siendo oxidado es un enlace tipo trans, ¿vale? Y como en las reacciones de óxido de reducción, pues las enzimas que lleven a cabo este tipo de reacciones tienen como apellido deshidrogenases. Y como esta va a actuar sobre un acilcoenzima A, pues se llamará acilcoenzima A deshidrogenase, a menos que tengamos el nombre ya específico del ácido graso, pues se le dará el nombre correcto. Aquí, de manera general, es una acilcoenzima A deshidrogenase. Entonces, posteriormente, de lo que se trata todo este asunto, y te vamos a ver en los esquemas siguientes, es de oxidar el carbono beta, de ahí el nombre de beta-oxidación, para que, de acuerdo a esta oxidación del carbono beta, se pueda recortar mediante una tiolasa a ese ácido graso en dos unidades de carbono, entre los carbonos alfa y beta, ¿sí? Si no está oxidado completamente el carbono beta, no puede haber ese rompimiento, ¿vale? Y para eso ocurre en las siguientes reacciones. Primero es esta oxidación, después se hidrata este acilcoenzima A, es lógicamente un delta-2-enoilcoenzima A, se va a hidratar, y esto va a producir un 3-hidroxiacilcoenzima A, o un beta-hidroxiacilcoenzima A, depende de la nomenclatura que utilicen, y la enzima, pues, será una enoilcoenzima hidratasa, porque está hidratando este enoilo, ¿vale? Después de que ocurrió esta hidratación, pues, puede darse lugar a una segunda reacción de óxido reducción. Nuevamente, si es una reacción de óxido reducción, pues, el apellido de esa enzima, pues, será una deshidrogenasa, y como actúa sobre un hidroxiacilcoenzima A, sería el 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa o beta-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, ¿verdad? Y eso va, este carbono número 3, pues, va a quedar totalmente oxidado, ese carbono, ¿sí? Se va a oxidar completamente para dar un beta-hidroxiacilcoenzima o 3-hidroxiacilcoenzima. Como han visto hasta este punto, pues, está ganando poder reductor en la primera y tercera reacción de este esquema de óxido reducción. Y, finalmente, cuando el carbono beta está totalmente oxidado, este es susceptible de ser escindido por una enzima llamada tiolasa entre los carbonos alfa y beta, liberando así una molécula de dos átomos de carbono unida a la coenzima A. Por supuesto que para que eso ocurra, aparte de la tiolasa, tiene que incorporarse una molécula de coenzima A, que es a la cual se va a unir el acetilo que está, este, se va a, este, a liberar acetilcoenzima, y esa molécula de coenzima que está entrando se va a unir al acilo que está siendo escindido, ¿sí? Para dar acilcoenzima. ¿Vale? Entonces, aquí todas esas reacciones que hemos visto a manera de párrafo, las vamos a comentar en este esquema. Preguntas, dudas, está acá, jóvenes. ¿No? Bueno, entonces, de acuerdo a la nomenclatura internacional, este carbono lo podemos diseñar como el carbono 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente, o le podemos asignar letras del alfabeto griego, empezando con el carbono número 2, que se denomina carbono alfa, carbono beta, y así sucesivamente, hasta el último, que será el omega. ¿Correcto? Déjenme ver, alguien quiere entrar a la clase. Aguántenme. Ya. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata todo este asunto, finalmente, que a través de estas reacciones, este carbono quede totalmente oxidado. ¿Para qué? Para que, al estar de esa forma, pueda haber un rompimiento entre carbonos 2 y 3, o carbono alfa y beta, según le quieran ustedes designar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la primera reacción de este esquema, denominado beta-oxidación, es una oxidación por una silicoenzima sintetasa dependiente de FAD, de tal manera que vamos a ganar energía en forma de poder reductor, específicamente en forma de FAD reducido. Esto nos va a generar un asilo unido a la coenzima A con un doble enlace entre el carbono 2 y 3, y va a ser de tipo trans, es decir, los hidrógenos que están unidos al carbono 2 y 3, van a estar encontrados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Y esto, para designarlo, trans indica que es un doble enlace tipo trans, delta, delta con un superíndice 2, significa que el primer carbono que comparte la doble enlace, con ligadura, es el carbono número 2. ¿Correcto? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con ese trans delta 2 en el coenzima A? Este se va a hidratar, ¿verdad? Y entonces se va a producir un 3-hidroxiacilcoenzima A, o también, apelamos a la nomenclatura del alfabeto griego, podrá ser un beta-hidroxiacilcoenzima A. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, este hidroxiacilcoenzima A, ahora, podrá ser oxidado nuevamente, ahora, con una enzima, una hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, dependiente de NAD para producir NAD reducido. De tal manera que ahora, después de la participación de esta hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, el carbono beta va a estar completamente oxidado, para dar un 3-hidroxiacilcoenzima A, o beta-hidroxiacilcoenzima A, según la nomenclatura que ustedes estén utilizando. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Bueno, ya con este cetoacilcoenzima A, con el ingreso de una coenzima A y una tiolasa, se va a cortar este ácido graso en dos unidades de carbono, los carbonos 1 y 2 del ácido graso, se van a liberar como acetilcoenzima A, y la otra parte de la molécula, pues va a quedar con el número de carbonos iniciales menos estos dos, ¿verdad? Y estos se van a unir a la coenzima A para dar el acilcoenzima A, a que ahora está recortado, en dos unidades de carbono. ¿Vale? Entonces, en resumen, en cada esquema de beta-oxidación que ocurre en la degradación de un ácido graso, en cada esquema, en cada vuelta de esta, o en la sucesión de estas cuatro reacciones que resulta ser un esquema de beta-oxidación, se va a liberar una molécula de acetilcoenzima A, FAD reducido y NAD reducido. ¿Vale? Por cada vuelta. ¿Preguntas? ¿No? Y, por supuesto, os va a quedar el ácido graso acortado en dos unidades de carbono. De tal manera que, por ejemplo, estamos viendo la oxidación de un ácido graso activado de 16 unidades de carbono al cabo de la primera vuelta, se habrá desprendido esto, acetilcoenzima, FAD reducido, NAD reducido, y ahora el ácido graso será de 14 unidades de carbono unida a la oxidación A. Procesor, disculpe, tengo una duda. ¿Eso es a lo que se conoce como fragmentación teolítica al formarse acetilcoa y acetilcoenzima? Esto, esto que llamamos teolisis, pueden llamarle a decir, no, para mí no es muy común escuchar eso, más bien un rompimiento teolítico, pero es válido lo de fragmentación teolítica, que en el caso, no solamente un rompimiento teolítico ocurre con un ácido graso, puede haber rompimientos teolíticos en otro tipo de reacciones del metabolismo. Ok. Gracias. No crean que cuando ven un rompimiento teolítico es exclusivamente de este tipo. Sí, pero en este tipo, lo que se observa en el rompimiento teolítico es la producción de acetilcoenzima A, nada más, esto no, porque esto ya se generó antes, ¿sí? Acetilcoenzima A y un ácido graso que ahora tiene dos unidades de carbono menos, unido a la coenzima A, por supuesto. Ok. Preguntas. Bueno, aquí tenemos las reacciones en forma resumida. Esto es otra forma de ver el esquema de beta-oxidación, que es cíclico, ¿verdad? Se repite tantas veces como unidades de carbono tenga el ácido graso correspondiente. Entonces, hay una reacción de oxidación, la hidratación que hemos visto, la segunda reacción de oxidación y el rompimiento teolítico. Son cuatro reacciones que se van a estar repitiendo de manera cíclica hasta oxidar el ácido graso completamente, hasta acetilcoenzima A y con la liberación del FAD reducido y NAD reducido. Esto siempre que el ácido graso sea saturado y de unidades par de átomos de carbono. Es decir, para ácidos grasos que pueden ser de 18, 16, 14, 12, etcétera, unidades de carbono. Cuando el ácido graso, que también existe, sean de número de átomos de carbono impar, Entonces, aquí va a haber una consideración adicional que vamos a comentar en un momento. ¿Preguntas? ¿No? No. Bueno. ¿Qué va a ocurrir? Aquí tenemos un ácido graso, que estamos poniendo desde su carbono alfa hasta el carbono omega, que se activa y ya ese ácido graso es sometido a las cuatro reacciones del esquema de beta-oxidación, tantas veces como sea necesario, ¿sí? Para que se desprenda acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A, si estamos hablando de un metabolismo oxidativo completo hasta CO2 y agua, acetilcoenzima A se tendrá que integrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en donde se oxidará totalmente hasta CO2, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en esta oxidación, por supuesto que se va a generar también poder reductor. En forma de NAD reducido, principalmente FAD reducido, también se va a generar un poquito de ATP o GTP, según el organismo. ¿Sí? Y ese poder reductor se va a reoxidar en cadena transportadora de electrones, al igual que las coenzimas reducidas que se generaron en el esquema propio de beta-oxidación, que se van a reoxidar ahí en cadena transportadora de electrones, para que ahí lo que ocurra en esa cadena transportadora de electrones, sea un gradiente de protones, ¿verdad? Y ese gradiente de protones se ha utilizado por la ATP sintasa para generar ATP, ¿vale? De manera simple lo que ocurre en la oxidación de un ácido graso hasta CO2, CO2 que se libera acá, ¿verdad? Cuando decimos que se oxidó hasta CO2 y agua. ¿Y el agua por qué? Pues el agua ocurre cuando el oxígeno es el aceptor final de electrones en una cadena transportadora de electrones. Cuando el oxígeno recibe electrones, ¿sí? Cuando está ubicado hasta el final de esa cadena transportadora de electrones, pues el producto de reacción será el agua. Por eso la expresión tan cacaraqueada, es decir, se oxidó completamente hasta CO2 y agua. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿O estoy siendo muy claro o los tengo dormidos? No sé qué ocurra. Está siendo muy claro, profesor. Claro. Espero que no me estén dando el avión nada más. Bueno, esta es una serie de reacciones que ocurren desde el transporte del ácido graso a la matriz mitocondrial, así como las reacciones de retoxidación. Eso lo pueden encontrar en el Leninger, si así lo desean también. Bueno, ¿cuál es el rendimiento de ATP en la oxidación de un ácido graso? Si tomamos como ejemplo un ácido saturado de 16 unidades de carbono, pues veremos que se tiene que activar. Aquí estamos restando dos ATP para la activación y en la primera ronda del esquema de beta-oxidación, pues el ácido graso quedará recortado en dos unidades de carbono, que será el miristoyl, que es un ácido graso de 14 unidades de carbono. Se desprende FAD reducido, NAD reducido y acetilcoenzima. Esto se va a estar repitiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas rondas se van a repetir en un ácido graso de 16 unidades de carbono? Serán, ahí lo dice, siete rondas, pero ¿se explica por qué siete rondas? ¿Se entiende por qué siete rondas, jóvenes? No, profe, ¿por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí vamos a imaginarnos uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Sí, eso es el ácido graso que está unido a la coenzima. Son dieciséis unidades de carbono, ¿verdad? Entonces, si esto lo simplificamos, cada flechita que yo ponga que está cortando a esta cadena carbonada, este infiero, que es una ronda de cuatro reacciones que comprende el esquema de metoxidación, pues veré que aquí ocurrió una ronda, dos rondas, tres, cuatro, cinco, seis y siete rondas del esquema de metoxidación. Y en estas siete rondas del esquema de metoxidación, ahí se liberaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿verdad? Siete de metoxidación. Se produjeron ocho de acetilcoenzima, ¿verdad? Se produjo FAD reducido y NAD reducido. ¿Cuántos de cada uno? ¿Cuántos de FAD y cuántos de NAD reducido? ¿Uno? ¿Uno? Ocho. Este, como que no, y este, a ver, David Ramírez, ¿cuántos serían? No, esto en Guadarrama, ¿cuántos serían? Mario Rodríguez, ¿cuántos serían? ¿Ya ven cómo no me entendieron? Son ocho y ocho. No. Hace rato les dije, ¿me están entendiendo muy bien o ya los dormí? Yo creo que ya los dormí. Esta flecha en verde, que estoy poniendo aquí, estas flechas. ¿Serían de 2.5? Esta flecha significa una ronda del esquema de beta-oxidación. ¿Qué se produce en cada ronda? Yo se los puse en una diapositiva anterior. ¿Qué se produce en cada ronda del esquema de beta-oxidación? Un acetil-concima A, un FAT reducido y un NAD reducido. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas rondas estoy poniendo ahí del esquema de beta-oxidación? Siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En la última ronda, se liberaron dos de acetil-concima, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en cada ronda, no supe quién me contestó. ¿Una señorita? ¿Quién fue? Un señor acetil-concima. Híjole, ahí se cruzaron dos voces. ¿Quién fue? No les dé miedo. No siempre son cosas malas. ¿Quién habló en la última participación? Híjole. Bueno, ni modo. Esta señorita decía que por cada ronda del esquema de beta-oxidación se produce una de acetil-concima, un FAT y un NAD reducido. Si son siete rondas, entonces se tendrán que haber producido siete de FAT y siete de NAD reducido, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, siempre acuérdense. No quiere decir que si son 16 unidades de carbono dividida 16 entre dos y sean ocho, ¿sí? Ocho no corresponde a ocho esquemas de beta-oxidación, corresponderá a ocho de acetil-concima. Pero los cortes solamente son siete, ¿vale? En el último corte se producen dos de acetil-concima. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, y aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice siete rondas del esquema de beta-oxidación, que aquí lo estamos poniendo con colorcitos. Los carbonos que se están yendo como acetil-concima son los que previamente estaban en color rojo, ¿sí? A la ronda cuando ocurre el esquema de beta-oxidación se fueron como acetil-concima y así. De tal manera que, este, después de que ocurre la última ronda, pues ya todo se liberó como acetil-concima. Un ácido graso activado como el palmitil-concima saturado de disesión en ese carbono. Después de siete rondas del esquema de beta-oxidación se producen ocho de acetil-concima. Como son siete rondas, son siete de FAD traducido y siete de NAD traducido. ¿Correcto, jóvenes? Sí. Bueno. Ahora, ¿cómo sacamos el rendimiento de energía en forma de ATP que se produce al oxidar completamente hasta CO2 y agua un ácido graso de disesiones de carbono? Como ya veíamos en la diapositiva anterior, se producen ocho de acetil-concima, ¿sí? Y aquí vamos a, para términos de este balance de fermentación, más adelante, cuando veamos diferentes capítulos a figolismo, bioenergética, vamos a poder observar que la inferencia que estamos oyendo en este momento va a ser quizá un poquito diferente, dependiendo del tipo de organismo, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, acetil-concima veíamos en una diapositiva anterior que tendría que entrar a ciclo de Krebs para oxidarse hasta CO2, ¿verdad? En realidad, pues como son dos átomos de carbono, pues serían dos de CO2, ¿sí? En este esquema metabólico, ¿sí? En el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por cada acetil-concima que entra a ciclo de Krebs. Ajá, por cada uno de ellos se produce 3 de NAD reducido, más un FAD reducido, más un ATP o GTP, según el organismo, todos son equivalentes. Si se produce GTP, la energía de ese GTP es equivalente a un ATP, ¿vale? ¿Sí? Entonces, fíjense, si entran ocho de acetil-concima, quiere decir que cuando se oxidan hasta ácidos en el ciclo de Krebs, se producen 24 NAD reducidos, ¿sí se entiende de acuerdo a esto que estamos comentando? ¿Góvenes? Sí. Sí, profesor. Por cada acetil-concima que entra al ciclo, es un FAD reducido, por eso son ocho. Y, pues, directamente en el ciclo ocurre la producción de un ATP o un GTP, y aquí lo estamos poniendo, ¿verdad? Como fueron ocho de acetil-concima, son estos. ¿Correcto? Bueno, entonces, seguimos. Cuando el NAD o el FAD o las cohesiones, vamos a suponer el NAD reducido, se oxida en cadena transportadora de electrones, aquí se va a producir un gradiente de protones. Para términos, para propósitos de este balance de fermentaciones, nosotros vamos a asumir que este gradiente de protones lo va a utilizar la ATP sintasa en la producción de tres ATPs, ¿sí? Por NAD reducido, que se reoxida en cadena transportadora de electrones, el gradiente de protones resultante sirve para que el ATP sintasa produzca tres ATPs, ¿correcto? En el caso del FAD reducido, igual, a través de cadena transportadora de electrones, el gradiente de protones y la ATP sintasa va a producir dos ATPs. ¿De acuerdo? ¿Se queda claro, jóvenes? Esto es para propósitos de este balance que vamos a hacer. Después veremos que esto podría modificarse un poquito, pero en este momento, nada más para que quede claro el balance. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Profesor, lo podría repetir, es que se me fue el intercambio y ya no alcanzo a escuchar. ¿Desde dónde? Para sacar los 72 ATPs. Entonces, todavía no digo cómo salen los 72, nada más desde aquí, que por NAD reducido, que se reoxida en cadena respiratoria y se produce en esa cadena respiratoria un gradiente de protones, que la ATP sintasa lo utiliza para producir tres moles de ATP por mol de NAD reducido. ¿De acuerdo? En el caso del FAD reducido, cuando éste se reoxida, produce un gradiente de protones que la ATP sintasa lo utiliza para la síntesis de dos ATPs. Hasta ahí, hasta ahí me quedé. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Entonces. ¿Es una verdad? No, a mí. ¿Habíamos visto? Ok, es una revista, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, la oxidación de estos 8 decílco encima en ciclo de CREs producen directamente 24 NAD reducidos. Lo que acabamos de ver, ¿sí? La energía que se desprende, que se transluce de la oxidación CENAD y la producción de ATP por la ATP sintasa, serían 3 ATPs por mol de NAD reducido. Como son 24, 3 por 24, pues nos da 72, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. En el ciclo de CREs, habíamos visto que se producen o GTP o ATP, ¿verdad? Pero nada más uno de cada uno. Entonces, como fueron 8 acetilco encima, son 8 de ATP. Y ahí los tenemos para la cuenta. En la oxidación del ácido graso de 16 unidades de carbono hasta acetilco encima por el esquema de beta-oxidación, ¿sí? Estos, este, este esquema de beta-oxidación ocurrió en 7 ocasiones, lo que liberó 7 NAD reducidos, 7 por 3, 21. También generó 7 FAT reducidos, ¿sí? 2 por 7, 14. ¿Vale? Y entonces así ya podemos sumar todo, ¿sí? 72, 16, 8, 21 y 14. Lo que hace un gran total de 131 moles de ATP por mol del ácido graso de 16 unidades de carbono, que se oxidó en el esquema de beta-oxidación, el ciclo de CREs, cadena de transporte de electrones y hasta síntesis de ATP. ¿Vale? La oxidación total hasta CO2 y agua produjo 131 moles de ATP. Pero, aquí les pongo, recuerden que para la activación del ácido graso se ocuparon el equivalente a la hidrólisis de 2 de ATP. De tal manera que si hacemos esta sustracción, la cantidad neta de energía en forma de ATP que se produce al oxidar un ácido graso de 16 unidades de carbono hasta CO2 y agua es de 129 moles de ATP por mol de ese ácido graso. ¿Correcto? Preguntas, dudas, jóvenes. ¿Si están ahí o yo ya me perdí de la presentación? Entonces, estoy suponiendo que no hay preguntas como hay un silencio sepulcral, entonces estoy pensando que no hay preguntas. Preguntas, dudas, dudas, dudas. ¿Verdad? Y vamos a suponer que se está activado, que se está unida a la concima y entonces va a ocurrir, pues, un esquema de beta-oxidación. Se desprende FAD reducido, NAD reducido. Está otro esquema de beta-oxidación donde ocurre lo mismo que hemos mencionado. Se desprende FAD, NAD reducido, obviamente acetilcoenzima, ¿verdad? Aquí, estos van como acetilcoenzima y este último, alguno podría presentar, pues, aquí también hay chance de que exista un corte acá. Ahora, pues, ¿qué creen? Que eso no es posible. No existen enzimas en el metabolismo de ácidos grasos que pueden hacer un corte a un ácido graso activado de tres unidas de carbono. En este caso sería propionilcoenzima, no existe ninguno de ese tipo. De tal manera que este propionilcoenzima que resultó al darse este último corte, ¿sí? Bien, en ese último corte se produce acetilcoenzima y propionilcoenzima. ¿Qué va a pasar con ese propionilcoenzima? Dependiendo del organismo, hay diferentes estrategias. Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli y Moraxela, estos siguen una vía de oxidación del propionilcoenzima que se llama vía del acrilato. ¿De acuerdo? Aquí tenemos de manera muy simple en qué consiste esa vía del acrilato. Bueno, ¿en qué consiste este esquema metabólico? Bueno, propionilcoenzima A se va a oxidar en esta parte de la molécula para dar acrililcoenzima A. ¿Sí? Un acrililcoenzima A deshidrogenasa cataliza esta adicción de óxido de reducción. Este es dependiente de esta flavina que es el FAD para producir FAD reducido. ¿Vale? Entonces, acrililcoenzima A se va a hidratar para dar el láctilcoenzima celáctico, ¿verdad? Unión de la coenzima será el láctilcoenzima A y la enzima, pues, podría ser acrililcoenzima hidratasa, si la queremos mencionar de este lado, o láctilcoenzima deshidratasa. Aquí en los textos van a ver comúnmente que lo llaman láctilcoenzima deshidratasa. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a pasar con este láctilcoenzima A? Se va a oxidar completamente en el carbono central, ¿sí? Este carbinol se va a oxidar al carbonilo correspondiente. En esta reacción de óxido de reducción participa la láctilcoenzima A deshidratasa, se libera la coenzima A, ¿sí? Y se genera poder reductor en forma de NAR reducido y el ácido pirúvico. ¿Vale? Entonces, esta es la vía que utilizan organismos como Escherichia coli y Moraxelalofil. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Entonces, si en un balance de óxido de reducción de un ácido graso, de un número impar de atornos de carbono, pues tendrán que tomar en cuenta también la producción de estos, de estas formas de poder reductor en forma de FAD reducido, NAR reducido. Y si quieren ir más allá, pues veremos que este piruvato a través de la piruvato deshidrogenasa se va a descarboxilar oxidativamente hasta acetilcoenzima, ¿verdad? Acetil. Nos quiere borrar. Bueno, no sé por qué no quiere. Este es acetilcoenzima A. Y este, el CO2 es con la piruvato deshidrogenasa. Lleva a cabo esta descarboxilación oxidativa. Aquí también se formó NAR reducido. Es una descarboxilación oxidativa, NAR reducido. Y este, pues entra al ciclo de Krebs. Y ocurre lo que ya hemos mencionado. Y entonces, pues aquí hay que tomar en cuenta también, este, esta energía en forma de poder reductor. Y la energía que se desprende de la oxidación de acetilcoenzima A hasta CO2 y agua, empezando por su ingreso al ciclo de Krebs. Y después los, el poder reductor que se desprende de ahí, este, reducirse en cadena transportadora de electrones. El gradiente de protones formado, utilizado por la tepecita, zaproporos y la tepecita. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, no es la única forma de, este, oxidar el propio nilcoenzima A que se generó al oxidar un ácido graso del número y par de átomos de carbono. También existe otra ruta, que es la del metilmalonilcoenzima A, que se da en otros organismos como restauvión, como paracoccus, y es la siguiente. O sea, el propio nilcoenzima A que se generó en el esquema de beta-oxidación, se va a carboxilar. Aquí va a haber una, este, pérdida de energía porque se requiere de la energía de la hidrólisis de la LTP para que se acabe esta carboxilación. Y el CO2, por supuesto, para dar este compuesto que es el que le da nombre a la ruta metabólica, que es S-metilmalonilcoenzima A. Con una rase masa, el metilo cambia de posición y vamos a tener el R-metilmalonilcoenzima A que posteriormente sufre un rearreglo intramolecular a través de una mutasa para dar su exinicoenzima A, que es un intermediario del ciclo de los acidos carboxílicos si se puede incorporar a la posa de esos intermediarios para continuar oxidándose en ese esquema metabólico y, por supuesto, considerar la energía que se desprende de la oxidación de este succinicoenzima al entrar en cierta, a cierto nivel, en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. De tal manera que, por ejemplo, si yo les doy que, que ustedes me den el balance de energía que se produce al oxidar por ejemplo un ácido de 15 unidades de carbono en Escherichia coli o en Risovium, en Paracocos, ustedes podrán hacerlo sin ningún problema porque saben qué ocurre con propionilcoenzima A que se desprende al oxidarse en estos microorganismos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, si tenemos un ácido graso de cadena impar pero, por ejemplo, más larga como el 13 carbonos ¿entonces es el mismo procedimiento para Escherichia coli? ¿O sea, son los mismos? Es el mismo, el mismo. Sí, puede ser de 11, de 13, de 15, de 7, de 19. Simplemente, en la última vuelta desde el esquema de beta-oxidación depende del número de unidades de carbono que tenga el ácido graso en la última vuelta siempre se va a romper este en acetilcoenzima y propionilcoenzima. Los últimos carbonos de ese ácido graso después de varias rondas del esquema de beta-oxidación sí, se van a liberar como acetilcoenzima y propionilcoenzima. Ok, gracias. Vale, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué va a pasar? No todos los ácidos grasos que están en las células son saturados. Hay una cantidad importante, de hecho, en los organismos de ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Solamente que esos ácidos grasos insaturados, la insaturación es de tipo SILS, ¿sí? En el esquema de beta-oxidación para que este la hidratasa que este se utiliza para la segunda reacción del esquema de beta-oxidación reconozca su sustrato, este tiene que tener un doble enlace tipo trans, de tal manera que los ácidos grasos que naturalmente están en las este en las células especialmente en las membranas de otro tipo son con enlaces tipo SIS y tendrán que transformarse a enlaces de tipo trans para continuar con la degradación a través del esquema de beta-oxidación. ¿Vale? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Las este las enzimas que pueden realizar ese proceso una podría ser la isomerasa de enoil coenzima A? Todavía no llegamos ahí, o sea, cuando lleguemos ahí van a ver qué es lo que se requiere. Ok. Aquí dice enzimas accesorias y ahorita las vamos a revisar. Vale. ¿Vale? Pero hasta este punto no hay preguntas. No. Bueno, entonces vamos a imaginarnos un ácido graso saturado de 16 saturado insaturado, específicamente monoinsaturado de 16 unidades de carbono. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que ese ácido graso tiene la insaturación entre carbono 9 y 10. Ahí está la insaturación de tal manera que si este este pues se activó como lo estamos viendo aquí está unido a la coenzima A entonces sin ningún problema ocurrirán tres rondas del esquema de beta-oxidación que están representadas por esas tres flechitas. En cada ronda del esquema de beta-oxidación se desprende ¿qué habíamos dicho? ¿Qué se desprende en cada ronda, jóvenes? Un acetilcoenzima A un FAS reducido y un NAD reducido y un NAD reducido y NAD reducido ¿verdad? Como aquí estamos representando con esas flechitas tres rondas entonces le vamos a poner que tres de cada uno de ellos ¿vale? Entonces ¿cuántos carbón se desprendieron hasta ese momento? Dos Carbonos Carbonos ¿cuántos carbonos se han desprendido hasta aquí? ¿cuántos carbonos se desprenden en cada ronda, jóvenes? Sí ¿cuántos carbonos se desprenden en cada ronda? ¿cuántos? Dos Dos y fueron tres rondas en dos ¿cuántos carbonos se desprendieron? Seis Seis ¿verdad? Si este era de 16 carbonos después de tres rondas el acilcoenzima A que estaba ¿de cuántos carbonos era? Diez De diez carbonos ¿verdad? ¿vale? Y entonces aquí podemos ver uno, dos, tres, cuatro y cinco de acá nueve y uno, diez Ahí están los diez carbonos ¿sí? ¿sí o no? Sí Sí, profesor Bueno Entonces Ahora el doble enlace está dentro de los carbonos tres y cuatro Normalmente después de la primera reacción de el esquema de beta oxidación la reacción que es dependiente de FAD ¿sí? ¿entre qué carbonos queda la doble ligadura? Bueno En el ¿en cuál? En la segunda estructura va a ser en el dos y en el tres Aquí aquí quedaría si te fuese un un ácido graso saturado Ahí después de la primera reacción ahí estaría la doble ligadura entre carbonos dos y tres ¿sí? Ahí estaría pero aquí ya previo antes de esa primera reacción ya hay una doble ligadura Este sustrato con una doble ligadura entre carbonos tres y cuatro no es un sustrato que utilice la deshidrogenasa la acilco enzima deshidrogenasa que es la primera enzima que participa en el esquema de beta oxidación no reconoce ese sustrato por dos cosas primero porque la doble ligadura está entre carbonos tres y cuatro y además porque es de tipo perdón la doble la hidratase ahí sería la segunda reacción aquí ya uno podría pensar ah pues ya está ahí ya nos ahorramos ese paso pero la siguiente enzima la que va a hidratar esa doble ligadura o esos carbonos que tienen o que comparten una doble ligadura esta no reconoce a este sustrato ¿vale? entonces ¿qué debe existir en los organismos para poder seguir oxidando a este ácido graso? pues tiene que haber la participación de una enzima que es como mencionaba algunos compañeros no supe quién una isomerasa que va a isomerizar este ácido graso con una un doble enlace entre carbonos 3 y 4 un doble enlace tipo cis o sea si es un cis delta 13 en el cosima este esta isomerasa lo va a isomerizar para dar lugar a un trans delta 2 o sea la doble ligadura ahora va a estar presente entre el carbono 2 y 3 y además del tipo trans esto lo lleva a cabo esta isomeraza ¿vale? ¿dudas? ¿está ahí jóvenes? ¿no? esta oxidación de ácidos grasos un ejemplo también de ello es el ácido leico ¿no? sí también cualquier ácido graso en un organismo puede degradarse a través del esquema de retoxidación siempre y cuando existan las enzimas correspondientes ¿vale? bueno fíjense en este punto ya tenemos una trans delta 2 en el coencima que ahora permitió superar este doble enlace tipo cis y en una posición no correcta para la el uso por la hidrataza bueno aquí ya está y aquí pues seguirá el esquema de beta oxidación ¿verdad? ya no tenemos más diapositivas para para continuar con el esquema pero ahora les va a quedar de tareita cuál sería la cantidad de energía que se obtiene al oxidar completamente un ácido graso de este monoinsaturado de 6 carbonos como este que hemos puesto aquí con una doble ligadora de carbono 9 y 10 ¿sí? y por supuesto tienen que tomar en cuenta estas tres primeras rondas del esquema de beta oxidación que se produce acetilcoenzima FAD reducido no ha reducido después la isomerasa va a transformar este delta 3 en oilcoenzima en este lo va a isomerizar para dar trans delta 2 en oilcoenzima ¿de acuerdo? y aquí si ustedes se dan cuenta aquí ya hay una doble ligadura no este no va a generarse un FAD reducido como ocurre cuando empieza un esquema de beta oxidación la primera reacción de óxido de reducción nos da lugar a un delta 2 en oilcoenzima aquí ya no aquí esta doble ligadura nada más se va a mover entre los carbonos 2 y 3 y se va a dejar de producir un FAD reducido a partir de aquí pues se seguirá la reacción de hidratación después la reacción de óxido de reducción y el rompimiento tiolítico ¿verdad? rompimiento para que este compuesto de 10 unidades de carbono ahora este nos va a producir un ácido graso activado allá va a estar saturado de 8 unidades de carbono en este paso hasta acá se produjo un acetilcoenzima ¿verdad? ¿y qué más? aparte más que alguien que me responda para ver que están vivos todavía más nada reducido más nada reducido ¿verdad? ya no se produce FAD reducido ya no se produjo porque ya había una doble ligadura que solamente migró de posición y este y cambió ¿no? en la posición de la de como estaban orientados los hidrógenos ¿sí? entonces se dejó de producir un FAD reducido ¿sí? entonces aquí pues van a tener que tomar en cuenta esos 3 de acetilcoenzima los 3 de NAD NAD reducido los 3 de FAD reducido para su conteo ¿sí? y a partir de aquí ya después este entra al esquema de beta oxidación ¿cuántas voltas tiene que dar eso para que se libere como acetilcoenzima y cuántos de acetilcoenzima? este es de 8 unidades de carbono ya son saturados ¿sí? ¿cuántos de acetilcoenzima se van a producir ya cuando se oxida totalmente esta acetilcoenzima? ¿cuántos? ¿cuánto? cuatro ¿verdad? ¿cuántas vueltas del esquema de beta oxidación ocurrieron para que se liberaran esos cuatro? tres tres ¿verdad? entonces aquí le ponemos tres flechitas como acá entonces tienen que considerar que en cada vuelta se produce nada reducido nada reducido FAD reducido y como son tres tres de cada uno ¿vale? y todas las consideraciones que hicimos para el conteo de ATPs y al final hay que restarle los dos ATPs de la fase de activación ¿vale? esa es tarea que tendrán que hacer por si se los pregunto en el examen y para que ustedes refuercen lo que hemos estado viendo bueno ¿qué va a pasar con un ácido graso? este poliinsaturado es decir que tiene dos o más dobles enlaces como es el caso de linoleilcoenzima que es un ácido graso saturado de un saturado de 18 unidades de carbono que tiene dos dobles enlaces uno entre carbono 9 y 10 y otro entre carbono 12 y 13 vamos a ver qué va a pasar con esto ¿correcto? ya se ubicaron este es un poliinsaturado ¿está todo bien? ya se fue ahí está todo bien todo bien entonces vamos a revisar cada una de las reacciones por separado que estamos poniendo acá las vamos a ver aquí por separado este ácido graso de 18 unidades de carbono más o menos bueno igualito no más o menos como lo vimos en el ejemplo anterior la posición del doble enlace está ubicado entre carbono 9 y 10 como exactamente el ejemplo anterior de tal manera que aquí son 3 del esquema de petroxidación se desprende 3 de acetilcoenzima ¿verdad? 3 de FAD reducido y 3 de NAD reducido ¿vale? ¿sí? y entonces si es uno de 18 unidades de carbono ¿de cuántas unidades de carbono será este compuesto ese acilco encima y está? ¿no? ¿cuántos será marcos? ¿me puede repetir el número de carbonos? no pues es lo que quiero que sepas es lo que estoy preguntando este inicial es de 18 ¿cuánto va a ser? ¿eh? este 18 y si serán 6 carbonos ¿cuántos? de 12 de 12 si ustedes lo pueden contar miren 1 2 3 4 5 6 7 y 4 11 y 1 12 12 12 carbonos ¿vale? ¿sí? ¿qué va a pasar? pues ya vimos en el esquema anterior ¿verdad? con la isomerasa ¿sí? este doble enlace va a migrar y además va a cambiar de cis a trans ¿vale? ¿sí? ¿qué va a ocurrir después de acá? ¿qué va a ocurrir? a ver si me si me hicieron caso hace rato Suri ¿qué va a ocurrir? si me van siguiendo ¿qué sigue? exactamente igual que el ejemplo anterior nada más que pues este tiene un doble enlace aquí además pero en este momento no no está representando ningún problema ¿qué va a ocurrir ahí? Suri ¿qué tiene que ocurrir con esto? bueno en primer lugar ¿estás ahí Suri? ya sé como el de la la ronda infantil de la caperucita y el lobo dice lobo ¿estás ahí? Suri ¿estás ahí? no pues ya se fue a desayunar y no nos invitó se la comió el lobo a ver Eli Galán ¿tampoco? otra que se comió el lobo Michelle Palomino ¿oh ya no están? ya voy a acabar la clase entonces pues si no hay nadie pues ya empezó con otra cosa para el próximo miércoles ¿ya todo el mundo se fue? ya se puede ya se puede romper este enlace y ya se puede liberar el acetilco encima ya se puede no 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 tan rápido aquí todavía no está oxidado bueno se oxida con el NAD el NAD exactamente se va a oxidar hay una reacción con la deshidrogenase correspondiente y luego ya ¿qué ocurre después de esa oxidación? ya se rompe el NAD se rompe ¿verdad? y se libera uno de acetilco encima el ácido graso acortado ahora va a ser de 10 carbonos ¿verdad? sí y se produjo NAD reducido y acetilco encima bueno entonces este aquí tenemos ya el ácido graso aquí ya ocurrió lo que lo que mencionamos hace un rato este de unos 4, 5 y 4, 9 y este 10 ¿verdad? el de 10 carbonos ¿sí? ahí es que ya aquí ya terminó la ronda de beta oxidación donde decimos que se liberó uno de acetilco encima un este y un NAD reducido nada más y y este que es de 10 unidades de carbono ¿vale? creo que me contestó Roberto ¿verdad? sí profe creo que es el único que ya está en la clase vamos a tomarse unas chelas luego seguimos ahí la clase ¿no? vamos a ver Diana ¿andas por ahí? sí profe a ver Diana aquí vamos a a ver ¿sí? entonces este es el ácido graso de 10 unidades de carbono que de acuerdo al esquema que vimos general de beta oxidación primero primero va a ocurrir una reacción de óxido reducción por una acilcoenzima deshidrogenasa dependiendo de FAD se produce FAD reducido y vamos a ver que en este punto como se observa aquí va a ocurrir la formación de un doble enlace se da producto de la reacción de óxido reducción ¿sí? entonces vamos a tener el 2-4 porque es la la posición del carbono donde que comparte por primera vez el doble enlace el doble enlace es entre carbono 2 y 3 1 y el otro doble enlace entre carbono 4 y 5 pero para hacer simple la designación decimos 2-4 dienoilcoenzima ¿vale? este Diana sí bueno entonces aquí va a ocurrir algo bueno más bien no puede ocurrir algo porque aquí tenemos este doble enlace conjugados ¿sí? en el esquema normal de beta oxidación después de esa primera reacción de óxido reducción ¿sí? donde ocurre la formación de este doble enlace entre carbonos alfa y beta después ocurre una hidratación ¿verdad? para dar el beta hidroxiacircoenzima o el 3 este hidroxiacircoenzima según la nomenclatura que prefieran usar ¿sí? pero como tenemos esos dos dobles enlaces conjugados entonces esa hidratasa no reconoce a este compuesto como sustrato ¿vale? y entonces aquí es donde se incluye otra enzima accesoria para poder seguir degradando estos ácidos grasos y esta es la que veremos en la siguiente diapositiva ajá aquí tenemos este compuesto ¿sí? con los dos dobles enlaces conjugados uno de tipo trans y otro de tipo cis ¿qué va a pasar? aquí va a participar una reductasa llamado 2,4 tiene un elcoenzima reductasa que para llevar a cabo su su este su actividad de enzima reductora va a requerir este NADPH ¿sí? como agente reductor y este va a reducir uno de los dos dobles enlaces ¿vale? pero fíjense aquí muy curiosamente la la reorganización electrónica va a permitir que dentro de la reducción de unos de los dos enlaces el doble enlace que quede va a quedar entre los carbonos 3 y 4 ¿sí? produciendo un trans delta 3 enovilco encima es un enlace tipo trans como los que se necesita en el esquema de beta oxidación ¿sí? pero aquí ocurre que no está en la posición correcta la posición correcta debería ser entre carbono 2 y 3 como no está en esa posición Diana ¿qué te imaginas que tendrá que ocurrir o que encima que tipo de encima tendrá que participar para permitir que migre ese doble enlace que está entre carbonos 3 y 4 a los carbonos 2 y 3 ¿qué encima puede respaldar yo profesor hay oídos bueno algo más este que encima después de que se produjo este 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 enoílco encima que encima nos va a permitir que migre el enlace una que una isomerasa una isomerasa ¿verdad? exactamente una isomerasa va a permitir ese movimiento lo que estamos viendo aquí este trans delta 3 enoílco encima que es el enlace trans es el que queremos pero lo queremos en esta posición entonces la enzima trans delta 3 enoílco encima isomerasa va a permitir esa migración para tener el trans delta 2 enoílco encima que es aquel que va a ser el sustrato para la siguiente enzima que es una deshidrogenasa que requiere el doble enlace entre carbonos 2 y 3 para que se oxide completamente este carbono es una enzima dependiente de NAD para producir en la reacción de óxido reducción NAD reducido ¿verdad? ¿queda claro jóvenes? sí profe sí profe entonces igual tareita para que no se aburran voy a ver los memes de ustedes este ácido graso poliinsaturado que hemos estado usando van a ustedes hacer el balance de cuánto ATP se va a producir al oxidar completamente este ácido graso hasta CO2 y agua de acuerdo a las consideraciones que hemos visto acuérdense con la reductase anterior se gastó un NAD reducido para fines de energía el NADH y el NADPH son equivalentes aquí hay deshidrogenazas que interconvienten uno en otro según las masividades que existan de cada uno de ellos en los organismos ¿correcto? bueno entonces ahí les queda de tarea también eso y les digo no son tareas para entregar pero si las hacen les conviene si no las hacen pues allá ustedes se suman la cabeza bueno aquí nada más un recordatorio de aquello que vieron en química quizá inorgánica o la orgánica de la nomenclatura de otro tipo de nomenclatura de los aces grasos que pues ahora se ha vuelto muy común sobre todo cuando uno trata de comer muy sano ¿verdad? nos dicen que es muy conveniente comer alimentos que contengan ácidos grasos omega 3 omega 6 omega 9 y que es eso ¿verdad? pues es simplemente ácidos grasos que tienen insaturaciones y que están estas insaturaciones están designadas de acuerdo a la posición de el el carbono omega siempre en cualquier ácido graso el último carbono como ocurre aquí el del metilo en todos estos ácidos grasos ¿sí? aquí tenemos una designación palmitoleato este linoleato este también puede ser un omega 6 un omega 7 ¿por qué? porque a partir del carbono omega ¿sí? es 1 1 por ejemplo este el inolato el carbono 1 y más 4 carbonos son 5 y en el carbono entre el 6 y el 7 a partir del carbono omega está la doble ligadora un omega 9 sería la doble ligadura entre carbono 9 y 10 a partir de o sea numerando los carbonos a partir del carbono omega y así sucesionan porque de repente entran en conclusión o dile ¿cuál es los omega? es simplemente una manera diferente de designarlos a partir de un punto de referencia aquí el punto de referencia es el último carbono del ácido graso que se designa como carbono omega ¿preguntas? ¿dudas? ¿no? bueno y vamos a terminar esta clase y el tema de oxidación de ácidos grasos con la oxidación de un ácido graso llamado ácido fitánico ¿sí? el ácido fitánico es un derivado de un alcohol que es el fitol y el fitol se oxida al aldeído correspondiente y es aldeído al ácido carboxílico correspondiente que es el fitánico que es un ácido graso de 20 unidades de carbono que está ramificado ¿sí? la ramificación son metilos que están puestos en posiciones estratégicas en el ácido graso ¿vale? ¿de dónde obtienen fitol? ¿obtenemos fitol en los organismos? ¿en dónde está el fitol? ¿en los vegetales verdes? ajá específicamente ¿dónde? o sea fitol es muy fácil designar ¿no verdad? ajá por las la raíz del del ácido ¿exactamente en dónde? ¿qué podemos destacar de este de de las plantas vamos a decir de manera general componentes importantísimos interesantísimos en una planta los cloroplastos ajá y aparte de digamos a nivel más molecular la clorofila la clorofila ¿verdad? sí esa estructura de tetrapirrol y que tiene diferentes sustituyentes en los anillos pirrólicos uno de esos sustituyentes que están en las clorofilas es el fitol entonces cuando esas pues esos organismos se entran en descompulsión o no entran se utilizan con la alimentación de otro organismo pues todos los componentes se pueden son susceptibles de ser degradados ¿correcto? y dentro de ellos están las clorofilas ¿verdad? y las clorofilas son moléculas complejas que tienen que irse fragmentando y esas al fragmentarse se va a liberar el fitol y este fitol se va a oxidar hasta el ácido fitánico ¿vale? y esto es un ácido graso finalmente ¿cómo se lleva a cabo esta oxidación? como en todos los ácidos grasos ocurre una activación es decir este se va a unir a la acuenzimada para dar fitanoyl coenzimada ¿correcto? ¿vale? entonces este fitanoyl coenzimada ¿sí? este no no va a poder utilizarse directamente en un esquema de beta oxidación no al inicio ¿por qué? porque en un esquema de beta oxidación si ustedes recuerdan lo que hemos dicho aquí tenemos el carbono alfa y el beta el beta está tiene un metilo sustituyente entonces no va a poder ser un sustrato para que pueda incorporarse al esquema de beta oxidación porque ahí está un metilo ¿sí? entonces hay que los organismos tienen que proceder de manera diferente para poder oxidar este ácido graso ¿vale? entonces ¿cómo va a ocurrir esto? primero ¿sí? va a ocurrir una hidroxilación en el carbono alfa con una hidrolasa ¿verdad? y otros cosustratos para dar lugar a 2- hidroxifitanoil coenzima A este ácido graso va a poder ser fragmentado ¿verdad? va a poder este ser removida una unidad de carbono ¿sí? esta parte va a poder ser eliminada como formilcoenzima A a través de una aliaza que se llama hidroxifitanoilcoenzima aliaza ¿sí? esto nos va a cortar este compuesto en una unidad de carbono ¿sí? ¿sí? pero esta unidad de carbono o sea este este compuesto carbonado va a ser de 19 carbonos y va a dar lugar a un aldeído que es el pristanal ¿sí? por otra parte formilcoenzima A se puede se le elimina la coenzima A se puede ser formilco y el formilco se puede oxidar hasta hasta CO2 ¿vale? aquí se produce poder reductor también en esta oxidación ahora este aldeído se va a oxidar a el ácido graso correspondiente pristánico se requiere de una deshidrogenasa que va a llevar a cabo esta oxidación ¿sí? se va a ganar poder reductor en esta oxidación y vamos a tener este pristánico de 19 unidades de carbono este ahora sí va a ser sujeto al esquema de beta oxidación creo que aquí tengo la misma que es del otro lado ¿qué es lo que va a ocurrir si nosotros nada más con con este con las flechitas curvas hacemos los cortes que ocurrirían cuando esto entra al esquema de beta oxidación observaríamos lo siguiente aquí hay un corte aquí hay otro corte otro corte otro corte otro corte y otro corte es decir cuántos esquemas de beta oxidación ocurrieron este es un ácido graso ramificado pero es saturado ¿cuántos cortes estamos viendo ahí jóvenes? seis seis ¿verdad? seis rondas del esquema de beta oxidación y nos dice que después de la beta oxidación se produce tres de acetilco encima tres de propionilco encima y un isotilco encima alguno de ustedes me puede ir señalando cuáles son dentro de esos cortes en donde ocurre vamos a poner este para la formación de acetilco encima vamos a poner la letra este A para propionilco encima A vamos a poner la letra P y para isobutirilco encima pondremos la letra I entonces aquí en estos cortes a ver si lo puedo hacer más grandecito ya no me acuerdo qué color había puesto que es rojo acetilope propionil y azul y azul el otro aquí por ejemplo el propio nilo en qué parte que nos saldría de todas esas partes donde hay estos cortes en donde surgiría el propio nilo el propio nilo el isobutirilo en el último corte en el último verdad aquí hay uno dos tres cuatro carbonos y este es el isobutirilo que les había puesto con con la E los el acetilco enzima es el isobutirilo enzima el acetilco enzima de donde surgiría y desde aquí vamos a poner uno dos tres cuatro cinco seis cortes y ustedes me pueden decir está entre el en la molécula que está entre el segundo y tercer corte o entre el tercero y cuarto corte para que nos podamos ubicar entonces los acetilos el acetilco encima en donde se soltarían estaría entre el primero y el segundo a ver vamos a ponerlo dijimos que era de color rojo acetil primero y segundo entre aquí otro entre el tres y el cuatro aquí hay otro cinco y seis también cinco y seis y ya nada más nos faltaría propio nilco encima a donde estaría propio nilco encima entre dos y tres y cuatro y cinco aquí propio nilco encima propio nilco encima pero habíamos dicho que eran tres ¿no? tres de propio nilco encima tres de acetil con encima y uno de subutil y encima ¿dónde fue? ¿dónde quedó el último? ¿dónde quedó el último? ¿qué es el primero? bueno los primeros carbonos estos ¿vale? ahí están estos que estamos poniendo acá ahí están ¿correcto? ya sabemos cuánta energía va va a desprenderse de oxidar acetil con encima hasta CO2 y agua también de propio nilco encima imagínense que esto ocurre en ese críquica coli y isobotir con encima pues imaginemos que existe una mutasa que transforma isobotir con encima en un este en un ácido graso de cuatro nubes de carbono lineal ¿cuál sería? ¿cuál sería ese ácido graso lineal de cuatro nubes de carbono es butirilo butirico encima y después ¿qué le pasaría butirico encima? se transforma dos este moléculas de acetil coa se oxida hasta dos de acetil coenzima dos un fal reducido una reducida y ocurre todo lo demás igual a ver quién bueno también háganlo necesitaría a ver cuánto ATP se produce obviamente ahí hay que tomar en cuenta este todo ¿verdad? todas las cosas que ocurren hasta llegar a eso ¿vale? ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? pues aquí le dejamos la siguiente clase vamos a continuar con oxidación de hidrocarburos ¿sale? entonces si ustedes le echan ahí una repasadita o si hacen la tarea que les he dejado se puede se puede